El caso es que la pita tres veces, cada vez con más sutileza, y ahí se da una batalla individual. Él, diseñando cómo la atrae, ella, resistiéndose a creer que lo que ella está viviendo es el acto de enamoramiento. Entonces, porque ella no lo cree, él, que es una mujer débil, desorientada, depresiva, postparto, ella tiene una manera debilada. Ahí aprovecha el buen diseño narrador para crear la vida aquí. Ante un, ella, ella como que se va a caer, y en la provincia le va a dar una mano, y la lleva a una cama que está en la vida. Y ahí no se puede percibir, no sé si se acostaron o no, para terminar. Yo no quiero pasar con eso. No, pero el tema es lo que yo quiero es, dejar dicho, los niveles de inmoralidad de esta época, es capaz de, es un tigre cualquiera, y respetar una figura santa que es la cabada de París, la parturieria de París. Eso. Este es un cuento. Tengo una novela que se llama El Sagrario del Hecho. Tengo un libro histórico ahí, para escribir cuentas. Tengo una novela que se llama El Sagrario del Hecho.